El Ayuntamiento de Pamplona va a realizar la rehabilitación integral de un bloque de Grupo San Pedro para transformarlo en 12 apartamentos tutelados totalmente accesibles. Gracias a las ayudas europeas recibidas a través del proyecto Open Lab, esta rehabilitación se va a hacer con soluciones innovadoras de eficiencia energética y producción de renovables. Es una maravilla, yo soy feliz aquí. Tengo plantas en el balcón también, un montón. No sé, soy feliz aquí. Gracias a este proyecto europeo el Ayuntamiento de Pamplona va a poder ampliar la red de viviendas en favor de las personas mayores de 65 años en situación económica de vulnerabilidad y empadronadas en Pamplona. Gracias a todos.